¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? Aquí la gente lo es todo. Porque además de navegar un río que se escapa entre la selva para convertirse en mar, aquí puedes escuchar más de 65 lenguas de tribus indígenas intactas. ¿Cómo no va a ser hermoso un país donde puedes probar una fruta distinta los 365 días del año? Gracias a las manos de nuestros campesinos, que llevan comida a la mesa de los colombianos y a las mesas de todo el mundo. Estamos orgullosos de nuestras tres cordilleras, pero mucho más de nuestros ciclistas que las conquistan en el alto de montaña más largo del mundo. Aquí el viento suena a progreso. Es el mismo viento que habla con 1.900 especies de aves y les dice a qué árbol deben llegar para ser vistas. De nuestros dos océanos nacen nuestras hermosas islas y de nuestras islas nace la unión de dos personas. Mira nuestras montañas y mira las hectáreas que quedan por cultivar. Y hablando de verde, respira, respira tranquilo porque somos un pulmón del mundo. vivimos en medio de una belleza que cambia todos los días. Donde vive el pasado, el presente y el futuro en cada región. Una belleza generosa para el que la quiera ver. El que viene por negocio se queda por placer y el que viene por placer encuentra su negocio. Así que la invitación es esta. Ven por primera vez o vuelve desde donde estés y recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia, el país de la belleza. ¡Gracias! 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 Gracias.